Vamos a ver, la patrulla canina se topa con un asteroide alienígena, el cual les da superpoderes, pero lo malo es que una villana también está interesada en ellos. Así que por si no lo viste lo dejaste a la mitad, déjate cuento, Pau Patrol, la superpelícula. Esta película comienza con un negocio reciclador de chatarra, donde los encargados reciben una llamada, pero pronto se dan cuenta que solo los engañaron, y es que alguien los dejó encerrados para robarles una máquina. Entonces se dan cuenta que en medio del atraco empezaron a dejar muchos desastres a su paso, por lo que los encargados le marcan a la patrulla canina de Valleaventura, quienes vemos que llegan en una de sus bases náuticas que se estaciona en el muelle. Entonces Raider les dice a los cachorros que deben darse prisa, así que vemos a Sky quien se prepara para despegar, y Rupple le da las indicaciones. Luego le asegura la nave, sale Liberty, Chase y los demás del grupo, mientras que Sky recolecta agua y empieza a apagar las llamas. En ese momento llegan los demás y entre todos logran tranquilizar la situación, por lo que pronto nos damos cuenta que salvan a los encargados, quienes están muy agradecidos. Al mismo tiempo vemos que a Sky no le gusta ser la más pequeña del grupo, mientras que Liberty le trata de levantar el ánimo. Por otro lado vemos que la villana que se llevó la maquinaria se llama Victoria, la cual parece que está preparando algo grande. Más tarde vemos que las personas de Valleaventura están emocionadas, ya que habrá una lluvia de meteoritos, mientras que los Paw Patrol se preparan para ver el show, donde Raider les presenta la patrulla Juno, la cual está conformada por tres cachorritos, los cuales algún día les gustaría ser parte de ellos. Entonces con un telescopio se preparan para ver la lluvia de asteroides. Mientras tanto vemos que Victoria es un influencer y transmite en vivo, donde les dice a sus seguidores que sus colegas científicos siempre la menospreciaban, pero que ahora demostrará que es mucho más grande de lo que creen, ya que planea traer un asteroide a la Tierra para estudiar su energía. Luego usa la máquina y logra traer uno hacia la Tierra, pero algo sale mal en los cálculos y parece que el asteroide se desvía a Valleaventura, donde vemos que los cachorros están muy emocionados, ya que uno de los asteroides se ve enorme, aunque pronto se dan cuenta que en realidad es porque éste se dirige a su dirección. Debido a ello salen de su base y evacúan a todas las personas, mientras ven que el asteroide cae y parece que derrumba toda su base que tenían en Tierra, por lo que pronto se quedan tristes. Mientras ven que el asteroide no para de brillar y parece que de éste emana una energía. Poco después pasan en los noticieros que atraparon a Victoria, ya que ella lo transmitió todo en vivo y fue arrestada, la cual al llegar a la celda se da cuenta que su compañero será nada más y nada menos que el exalcalde Hundinger. Por otro lado, los paupatros tienen que quedar en su base acuática, donde ponen a analizar el meteorito que cayó, y Raider les dice que por la mañana tendrán los resultados, así que se van a dormir donde Sky parece que se le complica subir a su cama, mientras que Rumble comenta que no puede dormir en este lugar, así que Raider trata de... No, esperen, ya se quedó dormido. Pasa un rato, Sky despierta por una intensa luz, así que se da cuenta que ésta proviene del meteorito. Se acerca a él y ésta se parte, así que nota que en su interior hay unos pequeños cristales, los cuales parece que emanan una extraña energía, donde uno de ellos se acerca a ella y parece que le da superpoderes, así que nota que puede volar e incluso tiene superfuerza. No obstante, parece que no lo puede controlar muy bien, así que termina estrellándose, mientras despierta a los demás y les dice lo que pasó, así que todos se acercan al meteorito y los cristales se unen a los cachorros, donde notamos que Marshall obtiene el poder de controlar el fuego, mientras que Chase obtiene el poder de la supervelocidad. Por otro lado, Zuma consigue la habilidad de controlar el agua e incluso se puede hacer líquido, mientras que Rocky obtiene el poder del magnetismo y manipula objetos, tal cual como si fuera magneto. Además se dan cuenta que Rumble tiene la habilidad de rodar como si fuera una roca demoledora, pero lo malo es que Liberty no sabe cuál poder tiene, entonces ahora con sus nuevos superpoderes se hacen llamar los supercachorros. Luego se preparan para salir a seguir con sus misiones, ya que ahora pueden potenciar aún más sus carros, mientras que Ryder le pide a Liberty que mejor se quede en el cuartel y cuide de la patrulla junior, lo cual parece que no le agrada del todo. Entonces la patrulla canina hace sus misiones como siempre, pero esta vez hace un uso de sus poderes, por lo que pronto notamos que se hacen famosos por internet, donde mencionan que ni siquiera los vengadores son tan eficientes en salvar el día. Por otro lado, Hundiger le propone a Victoria que la sacara de la cárcel para que obtenga los cristales que perdió, pero que a cambio de todo esto le entregue uno a él, mientras le dice que le tiene un regalo en la taza. ¡Guácala! Pero al abrir la tapa se da cuenta que es porque tiene una salida oculta. ¡Bien pensado, Woody! Volviendo con Liberty se da cuenta que puede apoyar entrenando a los cachorros junior, por lo que pronto los pone a hacer ejercicios. Mientras tanto, los villanos van entre las tuberías, donde a Victoria le toca estar detrás de Hundiger, lo cual parece que no le agrada. ¡Guácala! Aunque pronto logran salir y empiezan a planear cómo obtener los cristales. Entonces toman uno de los aviones de Hundiger y en medio del vuelo Victoria daña la nave. Debido a ello les marcan a los Paw Patrol y les dice que necesitan que ayuden a los pasajeros. Así que Ryder como siempre manda a Sky por delante, la cual llega al Jedi y se da cuenta que es Hundiger, mientras que Victoria le quita el cristal y la dejan sola en el aire. Trata de controlar la nave, pero al no poder le pide a sus compañeros que le consigan donde aterrizar, por lo que despejan una de las calles principales donde Sky se acerca poco a poco e intenta aterrizar lentamente, pero parece que lleva mucho vuelo y se va a llevar a Chase, aunque por suerte se detiene a tiempo. ¡Eso sí es saber estacionarse! Luego los cachorros regresan a casa tristes, ya que le quitaron el cristal a Sky, mientras que Chase trata de levantarle el ánimo, mientras esta le platica que desde pequeña era la más chica y siempre se le complicaba todo, e incluso adoptaron a todos sus hermanos, pero a ella no. Debido a ello, un día vio a Ryder cerca de su hogar, así que decidió seguirlo para que lo adoptara, pero parecía que no lo iba a lograr y se quedó tirada en medio de la nieve, aunque por suerte Ryder la encontró, así que se volvió parte del grupo, por lo que está dispuesta a hacer lo que sea para recuperar su cristal. Luego Ryder le dice que pronto las computadoras localizarán al cristal e irán a salvarlo, pero le dice que ella no debe ir, ya que no tiene poderes y podría ser peligroso. Pasa un rato, notamos que Victoria está muy emocionada con sus poderes, en ese momento la computadora detecta el cristal, por lo que Sky se da cuenta de esto, pero ella misma quiere recuperarlo, así que toma los demás cristales y sale rápidamente en dirección a la villana, donde al llegar se acerca lentamente a ella, la cual está dormida, pero al tratar de tomarlo, esta se despierta y quiere escapar. Sky la sigue y trata de alcanzarla, pero en realidad cae en una trampa y Victoria le quita los cristales mientras la deja encerrada en una jaula. Luego usa los poderes de todos los cristales y empieza a traer muchos más meteoritos, ya que quiere volverse invencible. En ese momento Victoria comenta que los otros científicos la hacen sentir pequeña, mientras Sky le dice que sabe lo que se siente, aunque Victoria le contesta que ya que va a saber, ya que tan solo es un perro. Luego Hundinger reclama su cristal, por lo que al tenerlo en sus manos, este se empieza a hacer enorme. Por otro lado, Raider y los demás se enteran de lo que hizo Sky, por lo que planean resolverlo la antigua, sin poderes. Llegan al lugar donde se enfrentan al enorme Hundinger, el cual los persigue por la ciudad, pero pronto la patrilla Junior entra en acción para distraerlo y uno de los cachorros le quita el cristal, así que lo vencen y solito se queda atrapado. Luego los cachorros van a rescatar a Sky, así que entre todos se aturan al cristal para enfrentarse a Victoria, mientras que Liberty descubre que su superpoder es la elasticidad. Después suma maniobra con el agua y logra atraparla, así que le quitan los cristales y de un movimiento destruyen su máquina, por lo que le hacen saber que su maldad terminó. No obstante, ven que los meteoritos van a toda velocidad hacia la tierra, así que Raider le dice que esa misión es para Sky, mientras los demás le dan sus cristales. Gracias a esto obtiene un gran poder y empieza a derribar a los asteroides, pero lo malo es que ve venir a uno enorme, aunque Sky se concentra y se lanza con todo sobre él, así que pronto logra destruirlo, pero lo malo es que parece que perdieron a la cachorra. No obstante, para su buena suerte parece que los cristales la salvan, así que esto la llevan con los demás, quienes están contentos de volverla a ver, mientras que todas las personas les agradecen a los Paw Patrol. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.